El Chevrolet Impala es uno de los autos más musculosos de origen americano. Fue presentado en el Motorrama en 1959 y hoy, acá en Argentina, Adrián nos trae uno de ellos años 68. Si sos amante de los autos americanos, no te podés perder esta nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me recomendó comprar este. Estaba tirado en un galpón en Quilmes. Fuimos juntos a rescatarlo. El estado que tenía el auto era bastante desastroso, pero bueno, de a poco lo fuimos acomodando. Este color es un gris metalizado de Mercedes-Benz. Tiene algunas pintitas de plateado dentro del color. Las llantas que traía el auto cuando lo compré, en las llantas originales de fábrica, eran 14. Las llantas estaban buenas. Se cambiaron porque se le colocó freno a disco y la medida no servía. Y se le pusieron una Woodridge 225-6015. Con respecto a las llantas, las llantas son American Racing. El auto en su momento, cuando sale de fábrica, sale con techo vinílico. Vuelvo otra vez a la pintura. El auto originalmente era color amarillo, después se pintó de otro color. En el medio que lo restauró lo pintó de dorado. Le saca el techo vinílico y yo intenté volvérselo a poner porque tenía todo el bagueterío para poner el techo vinílico. Entonces decidí traerlo de Estados Unidos y colocarlo. Se respetó todo lo que es insignia, todo lo que es cromado. Las insignias se trajeron todas de Estados Unidos. La trompa se respetó toda la línea original. Las uñas se trajeron también de Estados Unidos, igual que las gomas. Parrillas se mandaron a anodizar. Los faroles naranjas que se ven en la trompa también son traídos de Estados Unidos. Son originales de la época. El logo de Impala igual, que es Super Sport. Y con respecto a las ópticas, no se respetó la luz original porque realmente de noche no se ve. Entonces se le puso creelé porque el auto lo quiere usar y de noche no se podía usar con las lámparas originales. El modelo este es un SS, es fastback la cola. Los faroles están embutidos en el paragolpe. Las luces de los costados también son las originales. Y todo el tema de bagueterío también es original, que no estaba cuando yo lo compré y lo restauré. Traje las baguetas de Estados Unidos para colocarlas. A pesar de que muchos me dijeron que no las coloque, que iban a quedar feos. Pero hice lo que quise, no le di bola a nadie. Cuando me lo entregan a mí, me entregan el auto con un motor 6 cilindros y tirado en un cajón un 327. Que no era el matching number del auto, no era el original, pero estaba tirado en un cajón para armarlo. Bueno, yo decidí vender el 6 cilindros, decidí vender el 327 y compré un motor 350 a 0 kilómetro de 260 cabazos. Al cual se le puso inyecciones de electrónica, incendio electrónico. Se lo ayurnó un poco, filtro edelbro, tapas edelbro. Y chinichurri adentro no tiene, está estándar, está original para poder andar. Es un auto que se usa para pasear y no para correr. Con respecto al interior, el interior es todo original. Se le hizo algunas costuras en el tapizado y se cambió algunos gajos. La parte de todo lo que es los cromaditos de alrededor de los tapizos, que se colocaron nueva. Hoy, en este momento, el auto tiene tres cambios. Ahí se pueden visualizar solo dos. El tercero está escondido abajo. Y después tiene un volante retro. Es nuevo, pero es bastante retro, no es el que venía original. Con respecto al tablero, el tablero es un tablero que es vintage, se ve de época. Realmente cuando uno lo prende, está retroiluminado, con las agujas blancas, el centro rojo. Es un tablero bastante moderno. Con respecto al lateral del auto, es un auto que es imparante. Es una Coupé SS, Hartop, al no tener parante se llama Hartop. Y en el parabrisas podemos ver el logo de autos americanos, que es al club al que yo pertenezco. Este es un auto que en realidad, si uno quisiera, lo puede usar en su diario, pero es un auto medio y no sale por el tamaño y las dimensiones que tiene el auto. Bueno, La Nena fue un proyecto de un año y medio de tiempo, hasta que lo logramos armar, que la verdad que es bastante rápido. Gracias al apoyo de mi señora, que me banca en todas mis locuras, porque son todos delirios. Mi hijo, que le gustan estos autos. Y después, bueno, un montón de amigos del Club de Americanos, amigos de taller, amigos de la vida. La verdad que gracias a todos los que me hicieron la gamba con esta locura. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado al programa. Gracias a todos. Hola, mi nombre es Antonella y estamos en La Nueva Reserva. La Nueva Reserva es una de las mejores discotecas de Buenos Aires. Contamos con un parque cervecero, una mesa de pool, coctelería de autor, una pista principal. Estamos ubicados en la bebida de Poli de Ligoyes, 17383, donde se llama Buenos Aires, Argentina. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!